La familia Sena, que es algo que también estaban pidiendo ustedes y que desde algunos sectores se niega esta posibilidad. Sí, en realidad es algo que yo asumí la defensa de César y de la familia Sena, fue lo primero que se pidió justamente, eso era lo que ellos estaban tratando de poder conversar y poder volver a verse, que justamente ese derecho está contemplado en la ley 24.660 que es de ejecución de pena privativa de libertad que es también aplicable a las personas que están procesadas, o sea privadas de libertad y que es un derecho adquirido que justamente el fundamento es para poder afianzar a sus familiares. Que más allá del estado de detención, la ley justamente lo que trata como finalidad es la resocialización pero también justamente afianzar los lazos entre las personas que son familiares entre sí. Eso fue lo primero que se pidió, César quería hablar con su madre, después el merenciano quería hablar con Marcela y bueno, después querían verse entre todos. Después al momento de la... una vez que nos habían llamado a las 5 de la mañana para hacerle la ampliación previo a la notificación de la prisión preventiva, también yo le había pedido, incluso se dejó constancia en el acta de declaración de imputado que para verlo, justamente como ya estaban todos ahí en sede de la fiscalía, el fiscal, el doctor Cácero Liguera nos había dicho que sí, que los iba a dejar hablar un ratito y al final nos salimos nosotros de fiscalía y atrás nuestro lo llevaron a cada uno y no... esa revinculación no se pudo... no pudo ser posible. ¿Y cómo sigue el proceso? ¿Hay pedidos de informe, de evaluaciones médicas, técnicas para poder hacer esto? Y hay unos pedidos de evaluaciones técnicas que pidieron, que pidió la fiscalía y también le pidió informe a los lugares de detención donde están cada uno, ya que están en Alcaidía, están en... bueno, César están en Alcaidía, Marcela está en la comisaría sexta y Merenciano está en la tercera, para ver justamente el tema de la revinculación y también la posibilidad de días, horarios, en que podría llevarse a cabo estos encuentros. ¿Quién tiene la decisión de que esto ocurra? Y la fiscalía, ellos son los que tienen que... ya que ellos están detenidos a disposición de la fiscalía número 4, son los que tienen que mandar al oficio autorizando a que la comisaría autorice la entrevista entre ellos y bueno, ellos van a determinar día, horario y el tiempo de la duración de esa entrevista. ¿Y la fiscalía se niega? ¿Hay otro paso? Y se viene negando, como hasta ahora, se viene negando a esa revinculación entre la familia y que incluso venimos presentando escritos y ni siquiera nos proveen. Ahora recién, a raíz del informe este que mandó el comité, recién ahora que justamente nosotros estábamos por plantear un aviascorpus y que incluso Merenciano venía presentando escritos prácticamente todos los días para poder verla a Marcela y verlo también al hijo, a César. ¿Qué dicen los organismos de derechos humanos? Y los organismos de derechos humanos, el Comité contra la Tortura emitió un dictamen favorable que justamente que ellos estaban en favor de esa revinculación, porque aparte es un derecho que está en la ley, no es que estamos pidiendo algo fuera de lugar. Además, ya después de cuatro o cinco meses que lleva el trámite de la presente investigación, no sé cuál sería el inconveniente de que se comuniquen entre sí Marcela, Merenciano y César. No tienen ninguna razón de ser. Y tampoco desde el primer día nos decían que supuestamente que podrían llegar a entorpecer la investigación, pero de ninguna manera ellos pudieron probar o materializar cuál sería la forma en que ellos podrían llegar a entorpecer la investigación. Otro de los temas que le iré a consultar, ¿cómo está avanzando la causa? ¿Usted ya cree que ya podría ser elevada a juicio o no? Y ya está en condiciones hace rato, ya creo que hace un mes, un mes y pico, ya que ellos están dando vuelta nomás con el trámite de la causa. Yo creo que más por una imposibilidad aprobatoria, como yo lo vengo diciendo el primer día, además que contra Merenciano y Marcela no tienen absolutamente nada y mucho menos para calificar, como habían calificado en la prisión preventiva, una coautoría, ya que acá ellos tienen que definir bien cuál sería la participación que tuvieron en el hecho, qué hicieron en concreto, porque eso va a ser el puntapié inicial para el eventual juicio por jurado y que indudablemente de calificar mal o de atribuir un hecho que no está aprobado con los elementos de cargo que hay en la causa, eso haría caer de toda la causa. O sea, es una falta que eso después no lo pueden ir subsanando e ir agregando otros elementos o ir modificando el hecho, porque justamente es eso sobre lo que se va a tratar el juicio. Gracias.